Hola que tal compañeros de youtube en el día de hoy les quiero enseñar a como ejecutar este programa llamado DS3Tool sin internet pues bueno, aquí ya lo tengo abierto y pues como muchos sabemos que cuando no tenemos internet al darle click aquí en home, no nos va a aparecer nada, debido a que no tenemos internet en el momento u otras cosas, bueno entonces les voy a enseñar una forma de como hacerlo correr sin internet lo que vamos a hacer es copiar esta carpeta llamada local nos vamos a archivos de programa, a la ubicación donde está instalado el DS3Tool y buscamos donde dice Motion Joy luego vamos a la carpeta donde dice DS3 y la pegamos aquí yo no la pego porque como ustedes pueden ver, aquí yo ya la tengo pegada entonces como ya la tengo pegada ustedes vuelven a abrir el DS3Tool y nos vamos a la parte donde dice local y nos va a aparecer así y como ven ustedes ya lo podrán ejecutar así sin conexión a internet no va a haber necesidad no es sino que lo abran y vayan a la parte donde dice local y les aparecerá esto una vez ya le peguen la carpeta en la ubicación que les acabé de decir ok eso fue todo compañeros de YouTube no olviden comentar, suscribirse y darle like al video si les gustó eso fue todo adiós y y y